Se lo digo señora, compren pasar Shiba Lavia, todo compren pasar Shiba Lavia. ¿Cómo le va Don Puerto? ¿Qué tal? ¿Cómo la tacha? ¿Cómo la tacha? ¿Cómo la Eku? Hermosa mañana que tengo en la ciudad, ¿no? Cada día está marriendo su pueblo. ¿En verdad que hoy llegue el tren? Sí, en verdad. Con razón ya que es padronado el buleval argentino. Ah, sí. Está muy lindo cómo lo han adornado realmente. Bueno, me tengo que retirar porque tengo que seguir con mis campanas. Y en mi mercería de Santa Pereña, todo lo que usted necesita a precios increíbles.